Porque vuelve a ocuparnos el tema de los abusos en el equipo femenino de Boca Juniors y la acusación que hay contra Jorge Martínez. Atención, hay testimonio. Guillermo Murphy, contanos, ¿con quién estás? Sí, estamos con Florencia Marco, que es la denunciante de Guille, que, bueno, ¿ya declaraste, Florencia? Sí, ya declaré, pero en otra oportunidad, no en el día de hoy. ¿Cómo está la situación? La situación legal se la va a contar mi abogada. Sí, vinimos a tomar vista de la causa. En este momento está en investigación, ya declararon tres testigos. Estamos esperando que terminen de declarar todos los testigos que plasmamos y presentamos en la denuncia. No puedo contarles nada más porque estamos en plena etapa de investigación. Ya se tomaron la mitad de las declaraciones testimoniales. Y, bueno, confiamos en la justicia. Este es un hecho delictivo grave y esperamos que haya una investigación seria. Y nosotros estamos aportando pruebas y esperamos que confiamos en la justicia. ¿Quién se sabe del protocolo que tomó el plantel? ¿Fue el correcto una vez que ella dio a conocer la situación? No, una vez que activó el protocolo, que fue el segundo día, el primero de febrero, se presentó la denuncia formal interna en la institución. El 2 de febrero se activó el protocolo, no, y el protocolo no se respetó. El artículo 8, inciso F del protocolo, que lo pueden ver todos, que está colgado en la red, dice que hay que tomar medidas urgentes. La invitaron a tomarse vacaciones y luego le dieron licencia por mail, por mail, hay que aclarar, le dieron licencia por mail a la víctima y no a su abusador. Florencia, ¿cómo es tu situación ahora? Laboral, personal, digamos. Mi situación laboral, estoy de licencia en este momento, tal y como lo comentó la abogada. Mi situación personal, muy conmovida, pero muy tranquila, que estoy diciendo la verdad, y que por suerte esta persona ya no está más en contacto con mujeres y con menores. Florencia, desde lo humano, ¿cómo se comportó? Primero, ¿cómo estás vos? Y segundo, ¿cómo se comportó el club para con vos ante esta situación? Desde lo humano, siempre hablando. Sí. De lo humano estoy muy bien, porque estoy muy acompañada por todos ustedes, que son mis colegas, por todos mis compañeros. En ese sentido, me siento acompañada en la institución. Boca fue y es mi casa hace 11 años, y triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, pensé que me iban a proteger. Ustedes me conocen, yo trabajé siempre con ustedes, y saben que nunca tuve un tipo de problema con nadie. También, entonces, habiendo mujeres y menores corriendo peligro, pensé que las iban a cuidar también, y bueno, acá estamos porque no pasó eso. En esta instancia judicial, ¿qué esperás que pase? Que estaba justicia, que estaba justicia, que nos cuidemos, que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en esta disciplina, en este fútbol femenino que está creciendo día a día, sean cuidadas y no tengan que volver a pasar por esto que pasé yo y que pasará a otras personas, y que se empiece a crear espacios donde realmente se puedan hablar de estas situaciones que son incómodas, en lugares cómodos, y donde realmente sean contenidas. Y en esta instancia, vos, ¿qué alerta pegás a las mujeres para que no pase esto? ¿Qué indicios? No, tenemos que estar atentas porque el abuso sexual, el abuso de violencia, el abuso en sí, está muy naturalizado en la sociedad, y está muy naturalizado institucionalmente, porque el abuso institucional me parece que es mucho más grave que el abuso que el pueblo vivía en la calle y demás, porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte, es muy difícil, hace daños que tiene efectos colaterales fuertes, y lleva mucho tiempo la reparación de eso, entonces, nada, tenemos que dejar de naturalizar el abuso, la violencia, y estos espacios que están naturalizados en el día de hoy. ¿Cambió algo en el club, luego del caso tuyo? Sí, cambió algo. Sí, cambió algo con las chicas, con el plantel, con las mujeres. Creo que a partir de esto, muchas mujeres se pudieron dar cuenta que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos, que los espacios que tenemos que naturalizar tienen que ser los espacios de contención, de cuidado, de respeto, de empatía, no de violencia y de abuso. ¿Sabés de otros casos? ¿Le dices de conocer tu versión dentro de la institución? ¿A tus compañeras les había pasado algo similar con la misma persona? Esto se conoce desde hace mucho tiempo. ¿A qué te referís? ¿A mi situación ahora? ¿La situación en particular cuando la diste a conocer con tus compañeras, si alguna, por miedo a no contarlo, le había pasado algo similar? Sí, muchas personas, muchas compañeras me apoyaban, estaban conmigo y comentaban y me decían, a mí también me pasó o me está pasando. Pero después, eso es un tema personal de cada uno. Yo hoy todavía no entiendo cómo estoy acá hablando con todos ustedes y llegando de esto adelante, porque es algo muy fuerte, donde no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo. Hay miedo, hay vergüenza, hay un montón de situaciones que las tiene que trabajar cada una. ¿Con Martínez también hubo problemas con otras compañeras tuyas? Yo no puedo hablar de eso, no soy la única. Hoy puedo hablar acá porque, por mí, en primer lugar, porque me costó más de un año poder hacerlo, así públicamente. Pero no soy la única. Pero cada uno tiene que tener el tiempo que necesita para poder llevar adelante todo esto y entender qué es el abuso también, ¿no? ¿Se entiende a apoyo de la Boca Inclusión? ¿Se entiende a apoyo de la Boca Inclusión? No te entiendo. ¿Se entiende a apoyo de la Boca Inclusión? No, claro que no, por eso estoy acá. ¿Crees que...? ¿Todo alguien con vos desde el club? Sí, todos mis compañeros. ¿Todo alguien con vos desde el club? No, con nuestros compañeros. Micrófono ahí. De otras áreas del club. Muchos compañeros. Florencia, ¿crees que la salida de Martínez terminó dándose pura y exclusivamente por lo mediático que se generó esto después a partir de tu denuncia y no por convicción? Lamentablemente sí. Lamentablemente se tuvo que hacer mediático para que a esta persona la corrieran de su espacio, de su lugar, sabiendo lo que estaba pasando adentro. ¿Qué crees que se tuvo que hacer mediático y no con tu denuncia? Sinceramente no tengo esa respuesta. No sé, no sé qué pasó. Porque la verdad que yo durante un año estuve hablando con todas las personas tratando de prevenir de que no siga pasando a otras mujeres y cuando no tenía respuestas bueno, hice la denuncia interna y al no tener respuesta porque seguían pasando cosas tuve que tomar esta instancia judicial y lamentablemente se corrió a la persona del puesto estando con mujeres, estando con menores una vez que se hizo público. Pero se hizo público y él dirigió el clásico. Se hizo público y él dirigió el clásico y recién después lo hicieron renunciar, le pidieron la denuncia. Es que yo no te puedo responder eso porque yo hace un año que estoy diciendo que esto no es el crecimiento de la disciplina, esto no es el crecimiento del fútbol femenino, tener el monstruo adentro de casa. Dijiste que Boca es tu vida. ¿Vas a volver al club? Es muy difícil dar esa respuesta en este momento porque estoy atravesando esta situación que me lleva mucha energía. No estoy en el momento de tomar ningún tipo de decisiones, obvio. Boca es mi casa hace 11 años. Todos ustedes son mis compañeros. Sí, la mayor parte de mi vida en estos 11 años los pasé en Boca. Es todo para mí hoy. ¿En el Departamento de Género se volvieron a comunicar con vos durante este tiempo? ¿Te apoyaron? No, nunca. Nunca se comunicaron conmigo. ¿La comisión directiva? No. Si era el presidente, nadie de esos te llamó. La mayoría de tu trabajo en el club fue trabajando en un ámbito masculino. ¿Te imaginabas? O sea, ¿tuviste alguna situación similar antes? ¿Te imaginabas que sucediera en un ámbito femenino? No, no. Años, muchos años, trabajando con fútbol masculino y jamás me pasó esto.